Buenas noches, no solo a los estudiantes que están presentes que leyeron la novela que vamos a hacer después de lo que nos hicieron, a mi querida amiga la profesora Zayda, sino a todos los que nos ven en el interior y en el exterior, porque ya tenemos una audiencia sólida, incluso de personas que no dominan el español, le ponen subtítulos, porque se extrañan de ver esa actividad de lectura en Panamá. Yo los felicito a ustedes porque tenemos una audiencia buena. Solamente les voy a dar tres reseñas. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es la tercera parte de una trilogía, pero tiene autonomía argumental, que comenzó con el poder de ser más cara, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Yo tenía una trilogía anterior y vinculo tres personajes de esa trilogía. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros para que se convierta en una saga política de seis libros. Todos con autonomía. Ustedes pueden leer uno de una, otro de otra, todos tienen autonomía. Yo creo que según el programa va el coordinador del grupo a presentarlos. Hola, qué tal, buenas noches. Mi nombre es Caleb Concepción, soy estudiante. Actualmente estudio o curso en la carrera de operaciones marítimas portuarias. Bueno, como bien usted se refería, nosotros estamos muy atentos a este libro que usted ha publicado y estamos con muchas expectativas y con ganas de saber un poco más acerca de este libro y que nos pueda ilustrar o nos ayude a entender un poquito más la temática por la cual se escribió el libro y cuáles fueron algunos de las circunstancias o cuáles fueron los valores o los temas que rodeados o rodeaban más que todo al autor para escribir este pedazo de novela. Voy a hacerte como un breve resumen. En el gobierno anterior y en todos los gobiernos se han presumido gente culpable que es inocente y es muy difícil probar la inocencia desde la cárcel. Es sumamente difícil así como se ve en se presume culpable. Una vez que ellos logran hacerlo, cuando tú eres víctima de una injusticia por un sistema corrupto, tú te haces esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La mayoría de las personas piensa en venganza. Yo quise ir más allá y por eso que en el argumento pongo a una mujer como Roxana, a una mujer muy espiritual, y a Ramiro Moreno que la ama tanto que quiere merecerla y no quiere aparecer ante sus ojos como un hombre vengativo, teniendo todas las armas en sus manos para cobrarse la grave. Ahí se desenvuelva la novela. Es que aunque no sea que te metan en la cárcel, sino alguien te hace una injusticia y tú siempre te preguntas ¿Qué voy a hacer después de esto que me hicieron? Siempre esa pregunta está ahí. Y entre más grave es la ofensa, entre más grave es el agravio, más surge ese sentimiento negativo. En base a eso, lo primero que surge es el nombre. ¿Qué vamos a hacer el título después de lo que nos hicieron? Traigo ese personaje que viene desde se presume culpable, se presume culpable, el poder desenmascara y ahora él con todas las posibilidades siendo presidente de la república. En tiempo electoral yo siempre hago una novela política para llamar a la conciencia. Hacer un llamado para que estamos en el sufragio, pero a la conciencia. Adelante, organiza lo de las preguntas. Ok, sí, bueno, la compañera Larisa es la que está encargada, pues, del tema de las preguntas, así que ella, pues, le cedo la palabra a ella para que se pueda organizar el tema de las preguntas. Buenas noches, estimada escritora, le habla la estudiante Larisa Hernández. Las preguntas se van a hacer dos por cada estudiante. De los que estuvieron, están conectados. Manuel Gordones tiene dos preguntas. Empezamos con él. Buenas noches, escritora. Buenas noches. Mucho gusto, soy Manuel Gordones. Una de mis preguntas es, ¿qué desea transmitir a los lectores en la obra? Primero que nada, la búsqueda de un país justo y democrático. Que la impunidad no triunfe. Que triunfe la justicia. Pero que nunca pensemos en venganza. Porque cuando piensas en venganza, destruyes. Cuando piensas en justicia, construyes. Construyes un país decente. Gracias. La siguiente pregunta sería, de la novela, ¿cuál fue la escena que más la cautivó o la impactó a usted como escritora? El arresto de Simón Valdivieso. Cuando se hace el malo y hace un disparo, porque él creía que con eso iba a evadir la justicia. Y cuando le dice a Nico, eres un perro. Y Nico le contesta, ¿y tú un delincuente? Esa era la escena capital para cerrar la novela. ¿No les parece? Sí, esa era la. Muchas gracias. Buenas preguntas. La siguiente pregunta la hace la estudiante de Taís Tenorio. Buenas noches. Adelante. De mi parte tengo alguna interrogante que me gustaría que me respondiera. Y una de esas sería, que sí ha cambiado en algún final después de haberlo escrito. ¿De esta novela? Exacto. No, esta novela tiene el final que se publicó. Nunca cambié el final de esta novela. En otras novelas sí he cambiado finales antes de la publicación, ¿no? Pero en esta novela ese era el final que yo quería. que fueran a la cárcel. Los corruptos. Sí, bueno. La siguiente sería, ¿cuál es el proceso de creación de un libro o la novela en este caso? Bueno, eso primero que nada tú tienes que leer mucho. Después tienes que estudiar creación literaria para que la novela tenga estructura. Todos los que son arquitectos o ingenieros saben que si hacen una construcción de una casa sin estructura, el techo les cae en la cabeza. Tienen que hacer una planificación. Yo tengo un curso en internet grandísimo con seis módulos y por módulo donde voy orientando a las personas que desean escribir paso a paso cómo capacitarse para hacer un buen trabajo. Pero aquí es que es muy largo porque tienes que ver los diálogos, los personajes, atrapar al lector. Imagínate que tiene más de 62 clases que están todas grabadas en video. Para la hora que tú tengas tiempo, tú te conectas, tú estudias, anotas tus preguntas y me las envías. Pero eso es un proceso. Eso no es que tú te vas a sentar en una silla y te cae maná del cielo como si alguien te contara una historia. No es así. Es un trabajo que hay que hacer con mucho compromiso y responsabilidad. Pero buena pregunta. Eso que te interesa es la creación literaria. Esa es pregunta de escritora. Qué bueno. Gracias. A la orden. El siguiente estudiante es Caleb Concepción. Ok. Buenas noches otra vez. Bueno, las preguntas que yo tengo sería la primera es ¿qué representa para el autor y el lector la obra literaria? La obra literaria es una creación de los estudios porque hay que estudiar el tema y de las experiencias vividas. y parte también importante y en gran medida de ficción de creación porque esto va a pasar así. Crea un mundo. A veces coincide. En otras ocasiones pasa dentro de tres o cuatro meses después que la publicaste y todo el mundo quiere ver la bola de cristal. ¿Cómo sabías tú que iba a pasar esto? No son los misterios de la literatura. Muy buena pregunta. La próxima pregunta sería ¿cómo concibe el autor la obra y lo que lo rodea? O lo que lo rodeaba cuando se escribió la obra. Bueno, ese proceso creativo es similar a una gestación. La madre sabe que está embarazada te llega la idea los hombres es difícil esta metáfora pero va creciendo va creciendo tú te vas capacitando tú vas formando los personajes los diálogos en tramas la novela y a la hora que tú ves la obra terminada es como si tuvieras un bebé entre tus manos y lo vas a querer igual como se quiere un hijo y no lo puedes abandonar que ahí si se vende bien y si no también no y lo tienes que tener siempre contigo mira que yo publiqué este libro y sentirte orgulloso de tu creación porque es parte de ti. Ok, gracias. Bueno, a la orden. El siguiente estudiante en hacer su pregunta es el estudiante Edwin Domínguez. Buenas noches. la primera pregunta sería ¿cuál fue su motivación para escribir ese libro? En primera instancia yo quise hacer un llamado a la conciencia. Ok. Tantas personas no están detenidas y son inocentes. Sí, tiene que hacer. Tienen que hipotecar casa, carro, pedir préstamo para poder pagar a abogados y pasan años. ¿Cuántas hay? Muchas. Demasiadas. Una sola persona, una sola condena de un inocente y es una grave injusticia. También un llamado a la reflexión, a escoger a los mejores. Ahora nos toca la oportunidad de examinar y no es porque el que hable más bonito, tú examinale qué hizo. Me voy a poner aquí a evocar el evangelio por sus frutos los conoceréis. Si habla mucho y no hizo nada, tampoco va a volver a hacer nada. Si estuvo en el periodo anterior y no hizo ninguna ley de beneficio social, va a continuar en lo mismo. No importa que se equivoquen a la hora de escoger, pero háganlo de manera reflexiva. Ok. Eso es lo importante, un llamado a la reflexión, al pensamiento crítico que todos tenemos. Yo he visto muchas personas ahora en la manifestación que vende patria con arengas totalmente socialistas. Yo digo, ¿esas personas hicieron un análisis? No. Se dejaron llevar al son del tamborito y al son de la arenga y eso es muy peligroso porque un pueblo que piensa, analiza. Un pueblo que analiza difícilmente se equivoca y difícilmente cae en la violencia porque respeta los derechos de las otras personas para que respeten lo suyo. No te va a pedir peaje para que tú entres en tu barriada. ¿Qué clase de maleantería es esa? Entonces, cuando uno tiene un pensamiento crítico, le hace un llamado a todas esas personas, pero no se va detrás de esos líderes incendiarios incendiarios porque el resultado puede ser muy peligroso. Todo ese llamado a la reflexión. Yo les estoy segura que después de esa lectura, ustedes a la hora de ejercer el sufragio van a pensar y va a ser un voto a conciencia. Si uno se equivoca, no importa, pero uno sabe que fue un voto pensado y analizado. Buena pregunta. Ok. Ok. Mi segunda pregunta sería de pequeña usted se imaginaba ser escritora. Sí, desde los 10 años. Eso reforzó mi profesor de español de tercer año que nos enseñó a analizar una obra literaria y me hizo amar la literatura. El profesor Roberto Carrizo en Chistreo. Él murió este año, pero todos los años me iba a ver a la Feria del Libro. Él se sentía orgulloso. Hay más, La Burbuja Invisible, una de mis novelas, yo se la dediqué a él porque fue el que me hizo amar la literatura. Mucho oído con sus profesores de español. Ellos pueden motivarlos a que sean escritores. Gracias. Adelante. El siguiente estudiante en Preguntar es Tony Rivera. ¿Cómo le daría a los nuevos escritores? A los nuevos escritores. Leer para ser escritor tienes que leer mucho y aprender creación literaria por tu cuenta o tomar talleres o cursos. Pero el primer paso es la lectura porque si no no vas a tener fluidez narrativa. que si al momento de escribir una historia debería planificarla o dejarla surgir al momento de escribir. Esa es muy buena pregunta. Hay dos escritores. El escritor de mapa que es el escritor que planea una estructura, hace un esquema. En este capítulo van este, el otro, y el escritor de brújula que deja que su mente lo lleve. Yo soy de las dos. Yo hago la estructura, pero donde estoy en la estructura, si me llega una idea, aunque sea contraria, yo cambio de rumbo, pero pongo otro nombre al archivo para no perder el anterior, porque si no me gusta, me quedo con el anterior. Hay gente que entonces escribió y dice, ay, Daniel, escribí aquí encima y borré y no sé lo que borré. Entonces ustedes ponen versión uno, versión dos, y así se va. Ya después que tienen varias versiones, las primeras que no les gustan, ustedes las van borrando. Pero eso es bien importante. Yo soy de los dos. Yo combino el escritor de mapa y el escritor de brújula. Muy buena pregunta. El siguiente estudiante en hacer sus preguntas es Pablo Riviere. Buenas noches, escritora. Mi pregunta es, ¿cómo fueron sus comienzos en la escritura y cuál fue su libro piloto? Mis comienzos en la literatura fue en el año 2000, con la novela Caminos y Encuentos. Cuando yo terminé la novela, yo le pregunté a una amiga, venía el concurso Ricardo Miró, ¿tú crees que yo pueda concurrir? Y dice, sí, sí, es con Sedón y no nadie se va a dar cuenta. Y lo que yo llamo suerte de principiante, me gané una mención de honor. Como yo venía de Chitré, todo el mundo se preguntaba, ¿y quién es Rosemary Tapia? Y escribe novela. No, es la primera novela y con la primera novela ganó mención de honor. Y esa novela, Caminos y Encuentro, todavía se sigue leyendo con mucho entusiasmo. Yo me siento muy orgullosa de esa, mi primera novela. Es una novela que hice con estructura y también hubo partes que cambié. Pero miren, yo les voy a dar a los que quieren escribir un dato. Escriba una historia conocida, como decía Hemingway, escribe sobre tu pato interno. Yo escribí La represión de la dictadura de Noriega en Chitré en los años de la dictadura. Era un tema que yo conocía muy bien porque yo era miembro de las mujeres civilistas en Chitré. Entonces, cuando ustedes leen esa novela, ustedes dicen, lo conocía todo, se vivió esa historia. Entonces, cuando tú narras algo que conoces, te es más fácil y vas haciendo esa práctica y después entras de lleno en la creación. Buena pregunta. La otra pregunta sería si se inspiró en algunas personas conocidas para elaborar los personajes de la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hubo dos personajes que me inspiraron a mí. cuando yo vi que detuvieron al jefe de la policía de ese tiempo y a una amiga mía que la presume inculpable. La presume inculpable y ella era técnica, ella no manejó nunca dinero y la presume inculpable. Pero las historias no son parecidas. O sea, esos personajes me inspiraron a mí. Pero yo cambié las historias, ficcioné, lo que llaman ficcional. excelente pregunta también. Pregunta de escritor. Aquí van a salir muchos escritores. El siguiente estudiante en hacer sus preguntas es Jorge Brau. Buenas noches. Buenas noches, estimada. Como primera pregunta le quería hacer la siguiente. En el momento en el que escribe la obra que vamos a hacer después de lo que nos hicieron, si tenía alguna situación o un momento en especial en la cabeza de la época básicamente. En el momento pues. El contexto histórico sí era ese. Sigue, sigue, sigue. ¿Esa es la primera pregunta? Sí, correcto, correcto. Sería si se plantea alguna situación específica. A una amiga mía la presume inculpable. Tiene que pagar al abogado. Viene la confusión. Ella sabe que es ilocente. Pero ¿cómo pruebas tú desde una cárcel que eres inocente? Después le dan arresto domiciliario, perdió su trabajo, se endeudó y es inocente. La historia no es parecida a la de Roxana pero fue la historia que a mí me inspiró. Yo me pregunté de una vez cuántas personas están en la misma condición y esas personas se hacen la pregunta que le hace Camilo Moreno a Roxana. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Él piensa en venganza, ella en justicia y al final triunfa el pensamiento de ella porque él quiere merecer a la mujer que ama y sabe que ella no amaría a un hombre vengativo. Entonces él opta por la justicia. Ese es la trama que encierra la creación. La otra pregunta fue buena pregunta. Sí, como segunda pregunta referente a la misma situación en la que en la que me está se está enfocando básicamente si usted se planteó alguna solución referente a la situación. La justicia también porque la venganza el el placer que nos puede otorgar la venganza es efímero. La justicia nos da una satisfacción para siempre. Hicimos lo correcto. Exigimos justicia y se cumplió. Por eso que es tan importante aplicar la justicia para todos. Yo me acuerdo yo creo que fue Lincoln que dijo con justicia para todos con maldad para nadie. Si nos regimos en esos dos conceptos tendríamos un mundo mejor. Excelentes preguntas. Totalmente. Muchas gracias. Cómo no. La siguiente pregunta la hace Kevin Russell. Hola, buenas noches. Buenas. Mi primera pregunta es ¿cuánto tiempo le tomó escribir el libro? Me tomó más o menos entre ocho y nueve meses pero escribiendo todos los días. El sábado hasta el mediodía y ahora solo de lunes a viernes pero de dos a tres horas y en pandemia más. Acuérdense que tuvimos en pandemia en pandemia o era pensar que le pegaban el copio o era entretener la mente en algo. Esa novela fluyó con mucha rapidez porque el tema político a mí me fascina. Ficcionar sobre la política y hacer que los malos paguen me encanta y que vayan a la cárcel. Eso es el tiempo porque hay personas que demoran más tiempo porque postergan demasiado. Ay, no, hoy hace calor. Ay, no, estoy muriendo. Entonces tienes que tener un plan de acción, un esquema voy a hacer esto, voy a trabajar. Yo uso hasta el calendario de Google del hora a la hora y siempre esa es la hora para yo escribir. Hay otra hora para investigar porque todos los temas hay que investigar, incluso hay que hacer entrevistas. Uno tiene que organizar su tiempo. Excelente. Ok, gracias. La segunda pregunta es en lo que va en el transcurso de su vida desde que tiene memoria, por decirlo así, ¿cuál es su libro favorito? Yo creo que te puedo hablar del libro que más me impresionó a mí. Ok. Tenía 10 años. Crimen y castigo de Dostoyevsky. Mi mamá era maestra casi le da un ataque porque dice que matan a una anciana con una hacha que con una niña iba a leer ese libro. Ese fue un libro que me marcó. Después yo leí Los Miserables y yo creo que Los Miserables me hizo a mí tener también esa conciencia social. Además de que yo trabajé en Chistre de manera voluntaria, un voluntariado una pastoral pastoral social y estuve muy de cerca con la gente de recursos muy escasos. Yo sé el trabajo que pasa esa gente y sé que la única puerta de salida de la pobreza no son los subsidios, es la facilidad para que estudies, para que prosperes y salgas de la pobreza por tu propio esfuerzo. El subsidio estoy de acuerdo para que estudies, para que tengas los libros, en ese sí estoy yo de acuerdo. Todas las facilidades para que a ti estudiar no te cueste, ser un profesional no te cueste porque tú no sólo vas a salir tú de la pobreza o yo de la pobreza, sino todo tu entorno, toda tu familia y tú educas a tu hermano pequeño y tú educas a tu sobrino después y allí tú dices tú dices valió la pena el esfuerzo. Cuando a ti te dan algo te desmotivan, cuando tú luchas por conseguir algo tú sientes que eres dueño del mundo. Entonces eso es bien importante. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Crimen y castigo lo buscan. Gracias. Cómo no. La siguiente estudiante en hacer su pregunta es Tairén Fajaro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, una de mis preguntas es si va a haber otros libros que se vinculen a esto. Puede ser porque para el año preelectoral yo siempre hago una novela política. Viene desde no hay trato, agenda para el desastre, retorno de los bárbaros, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Es posible que para las próximas elecciones ustedes tengan otra novela política que sea nueva o que me traiga alguno de los personajes secundarios y ahora sea el personaje principal. Puede ser. Ah, ok. Yo no voy a abandonar la novela política porque me encanta la novela política. Tiene un ritmo muy trepidante que el lector no la puede dejar y qué pasa. Ese, ese, esa efervescencia de la novela política me gusta a mí mucho. Es un reto. Ah, ok. La otra pregunta sería que con qué personaje de la novela se podría identificar, pues, si tiene. Para mí, el personaje de Ramiro Moreno. Ramiro Moreno viene desde el anterior, se presume culpable, torturas, encarcelamiento, traiciones y cómo el amor lo cambia. Cómo él de ese odio y esa venganza y ese deseo de exterminarlos tiene la paciencia, lo que se llama el arco del personaje, evoluciona hasta decir apliquen la justicia. Para mí, ese es un personaje memorable que viene desde el poder de ser más cara porque él es más, él siendo jefe de la policía esconde al vicepresidente que después es presidente y arriesga su vida y es de la traición. Le da varias oportunidades de redimirse y nada. Y con todo lo que pasa es capaz de tener la valentía de luchar contra su parte oscura y no caer en un acto de venganza. Ok, perfecto. Gracias. Cómo no, gracias a usted. Ok, las siguientes preguntas las voy a hacer yo. Mi primera pregunta es que si en la lectura la narración que hace es de la vida real, si se basó en hechos de la vida real. No, pero pueden pasar o puede que hayan pasado. Acuérdense que uno crea una novela un año antes mientras saca derecho de autor, mientras haces la portada, mientras te la diagraman o pueden pasar en el futuro. Pero si hay eventos de personas que han sido encarceladas injustamente, si algún personaje se te parece a un personaje de la vida real, no es coincidencia, es intencional para que tú reconozcas a los falsos profetas. Y tú, si tú dices este es representante de mi corregimiento, aunque yo no lo conozca, ese es el personaje, porque tú lo identificaste. Tuviste en el personaje mío de ficción un espejo de la persona esa. Mi siguiente pregunta es, ¿qué tomo como referencia para describir la corrupción en Panamá? Todo lo que pasa. Desde una década, por lo menos, por no decirme desde hace 20 años, la corrupción no es patrimonio de Panamá, de todos los países, inclusive en los países del primer mundo. Mientras existe el hombre, habrá corrupción. Yo me acuerdo que la primera novela que hice yo contra la corrupción fue No Hay Trato y yo no le tenía título. Y me paro un policía de tránsito y dice, ciudadana, su licencia, yo qué hice si usted sabe. Digo, no. Dice, si me ayuda, la ayudo. Digo, no entendí. Dice, si me da algo. Y le digo, dinero. Dice, plata. Yo levanto el puño y digo, no hay trato. Póngame la multa. Y usted me acaba de dar el título para mi novela porque yo estoy haciendo una novela sobre la corrupción y se va a titular. No hay trato. Me dio la licencia y que váyase señora. Oye, esta loca me va a poner a mí en la novela. Yo me fui feliz con el título y sin la multa. Pero hay corrupción. Eso es corrupción. Eso es que te voy a ayudar y tú me ayudas. ¿Qué es eso? No hay que caer en eso. Yo digo, que me ponga, que me ponga la multa. Miren, la corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si a usted le ofrecen un acto de corrupción y usted dice, no hay trato, no se da. Si usted dice que sí, entra en esa danza y no tiene de qué quejarse. Excelente pregunta. Ok, muchas gracias. La siguiente persona en preguntar es el estudiante Horacio Pinilla. Adelante. Muy buenas noches, estimada. Es un placer tenerla entre nosotros. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue el motivo que la llevó a crear el programa sociocultural Siembra de Lectores? Bueno, importantísima esa pregunta. Aquí en Panamá, cuando yo comencé a escribir, decían, en Panamá no se lee. En Panamá no se lee. Yo dije, yo voy a cambiar esa realidad. Yo venía de mercadeo, 25 años de ser gerente. Si el mercado no existe, lo creas. Y para mí, la responsabilidad secundaria de un escritor, además de escribir, es promover la lectura. Porque si no hay lectores, no va a haber escritores. Entre más lectores hay, más oportunidades tienen, todos ustedes, de escribir y que lo lea. Por eso que en el, en, en Facebook hay un, un círculo virtual, siembra de lectores que tiene 4,800 lectores que ustedes dicen, leí tal novela, puede poner la portada, puede publicar lo que quiera, me avisa y yo se lo apruebo. Porque para que el lector pueda comentar y pueda ver recomendaciones, incluso yo hago videos y pongo el, qué leer, recomendación de lectura. Y usted dice, ay, ese libro a mí también me puede interesar. Tenemos, yo creé, 393 círculos de lectura presenciales, que eran amicales, familiares, pero aparte de eso me quedé con el virtual porque yo no podía dar supervisión, si no, tienen un coordinador, sigan con su círculo, tienen otro coordinador, sigan, pero el de siembra de lectores virtual, yo lo coordino. Bueno, y la otra, y la otra pregunta sería, ¿cuál fue la sensación o sentimiento más gratificante que tuvo o tiene al ver su carrera hasta el día de hoy y todas sus obras leídas en las escuelas a nivel internacional? Si yo les dijera a ustedes que yo me imaginé este éxito que iba a tener, sería una gran mentira. Yo pensé que la gente me iba a leer, que le iba a gustar la forma como yo escribía, pero es esta revolución, porque es como una revolución cultural, se la debo a mis lectores, que son mis más grandes promotores, que llegan a cabo de leer una novela y de ahí salen cinco o seis lectores más. ¿Cómo se llama la novela? Ahí sí, porque yo leo novelas muy malas y la cierro, ¿cómo se llama? Y la apuntan y la van y me escriben Jorge o me dicen Francisco me recomendó su novela, me gustó a mí también. Todo ese éxito yo se lo debo a ustedes, mis lectores, y siempre se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Cómo no a la orden. Tairene, ¿puedes hacer las preguntas? ¿Ya se escuchó el audio? Sí, buenas noches, un gusto haberla conocido actualmente en esta noche, podernos comunicar con usted y escuchar sus palabras. Igualmente. Mis preguntas es, ¿cómo fue la experiencia o qué sintió más que nada al momento de escribir y terminar su primera novela o cada una de ellas? Es muy similar la primera que la última. Porque cuando tú empiezas con una novela tú, aunque tengas 40, tú no sabes si la vas a terminar. Esa es la magia de la literatura. Porque hacer una novela no es fácil, pero cuando tú pones el punto final, tú tienes la certeza absoluta que terminaste tu novela, es una felicidad indescriptible. Y yo los animo a que todo aquel que tenga ese sueño de escribir lo cumpla. Inscríbanse en mi canal de YouTube, Rosmarita Apia Escritora. Allá hay videos donde yo los oriento. Es más, cuando ustedes abren el el canal, tengo un video corto y decían, estás, desean escribir una novela, tal vez ya la tenga y la tienes guardada y tienes que arreglarla. Ahí hay muchos videos. También tengo el curso que yo les dije en el internet, que está completo y está fraccionado porque dice la gente que bueno, pero es que yo no puedo hacer ese gasto ahora mismo. Pero yo tengo un estudiante y yo le doy el descuento. Le salió el 57, compra un módulo, tres meses después compra el otro, se lo aprende bien y va capacitándose y escribe muy bien. Eso le queda ahí por tres años que cada vez que vas a escribir un libro puedes volver a ver las lecciones. Yo tengo una señora que las ve en la madrugada porque dice que ella se para muy temprano. Todas sus clases las ves ahora y es una alumna notable. Me está llegando 80 años. Hay de todas las edades. Cuando tiene una duda me escriben, yo les doy el whatsapp y yo en menos de 24 horas les respondo. Cumplan ese sueño. La historia familiar casi siempre se queda sin contar. Dicen es que no tengo plata. Eso es fácil. Yo les digo cómo. Ustedes hacen una novela, primero hacen el ebook que en el curso está cómo se hace un ebook y cómo se publica. Y después cuando la quieren hacer en papel tú agarras y dices voy a pedir 10 a 20 novelas tus familiares y tú le cobras por adelantado. si la novela te sale en 8 dólares tú le vas a cobrar 12 para que te quede porque tú tienes otros gastos la portada y eso y tú nada más le tienes que decir tú sales en una novela y una vez te la pagas por adelantado porque quieren ver qué pusiste tú de ellos en la novela y al final tú no invertiste nada. No te gastaste esa plata sino que vuelves y en vez de pedir 50 pides 100 y así vas pidiendo poco a poco no te descapitalizas y cuando ya se comienza a escuchar tu nombre entonces encuentras editorial porque el editorial no apuesta por escritores noveles ellos quieren escritores que le den dinero tú sabes que eso es un comercio pero uno mismo se va haciendo su nombre. Ok, muchas gracias. Mi siguiente pregunta es ¿cuál o cuál fue qué considera usted que fue su secreto más que nada o por así decir si nos puede compartir qué fue lo que le impulsó a su éxito total? Yo creo que hasta para el lector a mí yo estaba yo iba mucho a la librería y los muchachos decían ay qué pereza ay qué pereza cuando yo saqué Roberto por el buen camino yo le dije al muchacho comienza a leer y comienza quieto si respiras te mueres dice la escritora hablando como María Andesta es mi novela y cuando ve el retrato dice si es ella leyó todas mis novelas después la novela que me abrió a mí las puertas anchas de la literatura fue Roberto por el buen camino ya tiene como ciento diez mil ejemplares vendidos la novela más vendida de todos los tiempos en Panamá atrapar al lector otra cosa a mí me escriben dice que me gustó su novela no hay trapo puede que hoy no porque estoy muy cansada pero mañana yo te contesto si a mí un escritor me dice yo no sé por qué a ti te quieren tanto y yo le pregunto y tú le contestas a tu lector y dices que voy a tener yo tiempo para eso digo ahí está la respuesta yo sí tengo tiempo yo saco el tiempo para responderle a mis lectoras es una suma de muchas cosas que tú puedes ir aprendiendo y hacerla muchas gracias vamos a la orden el estudiante el estudiante Edmar de gracia si tiene alguna pregunta hola buenas noches escritora un placer tenerla con nosotros ok mi primera pregunta sería bajo su criterio se están reflejando algunos de los acontecimientos de la novela actualmente en Panamá en lo que estamos viviendo yo creo que sí pero más que nada es un llamado a la reflexión de ustedes si ustedes van a protestar en contra de algo tienen que tener el pensamiento crítico el análisis inteligente de la situación ustedes ya son profesionales no es para que se manejen por consignas de vendepatria ni nada por el estilo porque cuando hay una democracia aunque digan mira el mejor sistema político con todas sus imperfecciones la democracia porque hay que respetar el pensamiento de uno y de la persona que adversas no porque la persona piense diferente que tú eres un traidor a la parte entonces una vez está vamos a suponer el movimiento este ¿por qué? por el contrato tú te lees el contrato y no vas a oír los discursos incendiarios tú lees tienes la capacidad de analizar y tú dices voy a hacerlo de esta manera pero no voy a tirar piedra no voy a saquear si esa gente está en eso yo no la acompaño en eso yo protestaré de otra forma entonces tú tienes la capacidad de reflexionar sobre la situación circundante y eso es bien importante cuando tú tienes el criterio y dices yo no soy seguidor de los violentos yo actúo en consecuencia a mi reflexión a mi análisis crítico de la situación no es que vamos a prenderle la casa a fulano ni ¿qué es eso? yo creo que este es el momento de reflexionar ¿cómo es posible que impidan que pase el oxígeno? y si hay un anciano que requiere oxígeno y se muere ¿cómo es posible que ayer tuvieron que pasar a una señora en camilla porque se estaba dando a luz no la dejamos pasar entonces ¿en qué país estamos viviendo? abren las ambulancias todos sabemos que donde tú abres una ambulancia se contamina todo el aire no podemos caminar al lado de esa gente ya tú tienes la capacidad de analizar y decir por ese camino yo no quiero ir yo por ese camino no quiero ir yo quiero construir y no destruir ese es un llamado que te hacen todas mis novelas políticas si les gusta bien y si no también yo en una agenda para el desastre tengo un sindicato sindicato único de obreros revolucionarios sudor se llama sindicato único de obreros revolucionarios y ese sindicato tiene la misma dirigencia durante 20-25 años entonces que hablan de alta y una habilidad si o no la tienen hay que hay que ver a quien uno sigue porque ya ustedes son profesionales ya ustedes tienen un pensamiento crítico el que te dice qué pensar aléjate de esa persona porque es peligroso vale muchas gracias escritora la siguiente pregunta que tengo es para sus novelas todas las que usted ha publicado cuánto cuánto dura ese proceso de investigación dependiendo obviamente de la trama de la novela y de documentación la mayoría de las veces las investigaciones yo la hago en tres meses en tres meses pero yo leo muy rápido yo soy yo estoy entrenada como lector experta aquí dicen lectura rápida es lector experto porque no te tienes que apurar sino que te enseñan a leer por bloque yo tuve en Chifreón un profesor que llegó de Cuba que tuvo que salir para huyendo para salvar su vida y él había sido viceministro de educación tuvo un problema salió se fue para Chifreón dio el curso de lectura veloz él decía que no era lectura sino lectura lector experto como lees tan rápido sin apurarte porque lees en bloque yo me puedo leer 90 páginas por hora sin apurar con buena comprensión para mujeres en fuga yo me leí 36 ensayos para las novelas políticas me he leído muchísimos libros para que ustedes tengan una idea yo al año nunca me leo menos de 100 libros ahí están los de entretenimiento y están los de investigación entonces cuando ya tú haces una investigación te es más fácil y evitan los bloqueos porque tienes todo el material del tema de la novela que vas a desarrollar si hay que investigar incluso hacer hacer entrevistas pero ya yo lo de los políticos se la hago encubierta porque si tú le dices a un político que lo vas a entrevistar con una novela el ego se le infla de tal manera que no hay quien lo soporte yo conversando con amistades políticas entonces voy opinando opinan otra cosa y de ahí voy formando diferentes personajes directo muchas gracias directora cómo no a la orden el siguiente estudiante en preguntar es Jeremy de León buenas noches directora Rosemary Tapia quisiera hacer mi primera pregunta comenzando por si usted ha tenido alguna crítica polémica sobre alguna subobra en todos estos años en este negocio bueno cuando comencé no porque no sobresalí cuando hice Roberto por el buen camino que comenzaron a subir las ventas si hubo peleas porque yo si es una crítica constructiva la acepto la cojo y aprendo si es una crítica destructiva contesto contundentemente y dudo que en retórica me ganen a mí porque tienen un discurso muy limitado y muy descalificador ante esa misma audiencia ahí les doy revo para que aprendan porque a veces también lo hacen porque eres mujer porque no soportan que una escritora mujer venda más que ellos ellos no venden nada y por qué porque algunos son odiosos y así mismo es la obra bueno mi segunda pregunta recalcaría en que si también ha tenido ideas rechazadas en esto por ejemplo si no la han aceptado por simplemente que no ideas que no vendan en este momento yo una vez una persona me dijo a mí que hiciera una novela sobre el abuso infantil casi me desmayo yo no podría hacer una novela sobre abuso infantil porque sufriría mucho yo le dije si tú fuiste víctima de abuso infantil hazlo tú y hazlo desde la primera persona que tiene mucho más credibilidad tú eres testigo de esa situación pero no quiero que me encuentres una historia espantosa de abuso de un niño o de una niña porque yo no lo soporto yo no voy a escribir sobre eso no leo sobre eso no quiero investigar sobre eso que lo hagan las autoridades porque no podría no podría además a mí me leen muchos niños y no quiero que a las manos de un niño llegue un libro tan horrendo si ella sabe de un caso su deber es acusarlo ante las autoridades competentes pero no decirme a mí para que yo haga un libro para que esa persona lo lea y se sea evidenciada no que no cuente conmigo porque no hay temas que yo no tocaría y ese es uno de esos lo rechazo total y absolutamente me hace sufrir muchas gracias como no estudiante en preguntar es cristian adelante bueno mi pregunta referente si haría una obra referente a los a los sucesos que estamos viviendo hoy en día bueno tienes que ahora mismo tienes que leer la agenda para el desastre en agenda para el desastre hace muchos años en toda esa trilogía no hay trato agenda para el desastre el retorno de los bárbaros es como si tú regresaras en el tiempo ahí me adelanté en el tiempo tú vas a ver lo que son las manifestaciones lo que es un gobierno autocrático el peligro de caer en un gobierno extremista tú lo ves todo sobre este tema en particular creo que no porque yo a estas alturas de la vida no quiero que me pongan el título vendepatria que pereza que pereza eso que vayan a Venezuela que ganen 5 dólares al mes para que vean y aprecien lo que tenemos en Panamá entonces de qué estamos hablando tenemos un sistema democrático imperfecto pero es mucho mejor que el mejor sistema comunista porque yo no quiero poner una zapatilla como dije para unirme a los inmigrantes para irme a Estados Unidos porque yo no aguanto dos kilómetros y en ambulancia no me van a llevar entonces de qué estamos hablando uno vive muy bien aquí en Panamá no pongamos en peligro el sistema democrático esa es mi reflexión el siguiente estudiante es David Samudio en antes usted decía que su éxito se debe en parte a cómo usted atrapa al lector me gustaría saber cuáles son sus principales estrategias para atrapar al actor bueno son muchas son muchas y yo la tengo imagínate que el módulo ese atrape al lector tengo un video que dice atrape al lector desde la primera página tú desde la primera página tú quieres saber qué y entonces te voy contando cómo se configura una escena para atrapar al lector son muchos factores que aquí nos quedaríamos para ver esos videos son más de más de 5 horas como 5 horas si algún día tú vas a escribir y tú dices yo sé conozco el narrador yo sé los diarios pero me falta atrapar al lector tú me escribes un whatsapp 6980 7972 yo te hago un descuento y tomas el curso ese te sale por 57 dólares y eso sí lo ves varias veces hasta que te lo aprendas tú puedes tener algo escrito y tú dices esto tiene que ir acá esta escena la mejor escena tiene que ir en el primer capítulo ¿por qué? porque después tú puedes dar una vuelta atrás lo que hice en un flashback y cuentas lo anterior pero lo primero que tú tienes que hacer es atrapar al lector para que siga con tu novela así que el día que te decidas escribir mi teléfono es 6980 7972 y pueden ir poquito a poquito los que quieren escribir me escriben y yo les creo un cupón de descuento para que no les cueste caro el curso y así como gastan en celular no yo no quiero gastar nada ¿cuánto gastas tú en celular? me dio una chica que le gastaba 60 dólares y el chat tuyo ¿qué pasó? nada ¿qué va a hacer? nada y tengo calor tengo pereza ¿eso qué? van a gastar la plata en esas conversaciones intrascendentes entonces hagan algo constructivo bueno de todas formas entra a mi canal de YouTube y busca atrapar al lector ahí te doy una capsulita que te puede servir de algo ok la siguiente pregunta sería de la saga política de los seis libros que tiene ¿cuál es su favorito y por qué? esa pregunta sí es difícil para mí porque yo te diría que escoger entre las novelas políticas yo creo que si me ponen a escoger yo escogería no hay trato en no hay trato Sara Ortiz es la presidenta y lucha contra la corrupción hay un atentado contra ella que ustedes saben de una vez que es en Atalaya el el escorta de ellas entra en una lucha con el sicario y el revólver salta ella recoge el arma y cuando van a matar a su jefe de escorta ella dispara sin dudarlo sobre el pecho del sicario y esa novela la efervescencia que tiene esa novela es increíble toda la mayoría de las personas que les gustan las novelas políticas es más hasta los que no les gusta la novela política quedan enganchados con esa novela no hay trato así que si me esfuerzo mucho no hay trato y en segundo lugar esta que acabo de publicar que van a hacer después de lo que nos hicieron ok muchas gracias cómo no a la orden esas son todas las preguntas de los estudiantes que están presentes ah bueno perfecto entonces Aida cierras falta Yosmir adelante Yosmir la pregunta es ¿qué la inspiró en los nombres de los personajes? bueno yo los nombres de los personajes primero el retrato hablado una chica alta trigueña cabellos largos lentes puedo imaginármela aunque no ponga la descripción cuando la visualizo le pregunto en mi mente ¿cómo te llamas? el primer nombre que llega a mi mente así se llama el personaje me acaba de contestar ¿cuál es la otra pregunta? ok déjeme ver Yosmir la otra pregunta dice que si puede definir la novela en una sola palabra justicia buena pregunta buena pregunta y la suerte que no nos los perdimos no nos los perdimos bueno gracias dice que muchas gracias a la orden muy buena muy buena dirán los estudiantes y la profesora no se le va una pero bueno hay que estar pendiente porque lo más importante es que ustedes puedan participar nuevamente pues le quiero agradecer a la escritora Rosmery Tapia y a los jóvenes estudiantes por esta excelente participación siento que que no se atrevían estaban así un poquito como inquietos pero gracias a Dios resultó muy bien o excelente mejor dicho porque han podido desarrollar esa destreza lectora esa comprensión de lo que leen y es precisamente ese es el objetivo despertar en ellos ese interés por la lectura como jóvenes estudiantes universitarios siempre tienen que leer cualquier asignatura a la que ellos se estén enfrentando requieren de este proceso como lector y desarrollar esa destreza y habilidad para leer la cantidad o la mayor cantidad posible de palabras que le faciliten entender y comprender lo que necesitan para su vida profesional y académica quiero felicitarlos sé que de repente ustedes sienten un poquito se siente así como un poquito de ay santo pero bueno Dios es bueno y en su infinita misericordia pues nos permite a nosotros compartir esta experiencia con un escritor o una escritora panameña que tiene la disponibilidad para escucharlos para intercambiar con ustedes interactuar y de esa forma poder despejar cualquier inquietud yo espero que con este conversatorio ustedes hayan tenido la oportunidad de despejar cualquier duda en la obra que nos ocupa y que muy atinado el título para situaciones que nos enfrentamos actualmente y que muchas veces nos sentimos impotentes pero si Dios lo permite pues la justicia podrá prevalecer en este país y ustedes como jóvenes que son el relevo genacional de nuestro de nuestro panamá permitirá que seamos sigamos siendo un país democrático libre de expresión libre de que podamos emitir un juicio que podamos participar en cualquier manifestación que así se amerite porque no podemos desmejorar que ha sido necesario y que cada uno de nosotros tiene una conciencia que nos permite a nosotros seguir adelante como excelentes panameños que amamos nuestra patria y la patria la hacemos todo agradecida por su espacio por su tiempo a los estudiantes también y que tenemos que seguir adelante por un panamá mejor y sigamos estudiando que todavía no terminamos seguimos con los conocimientos que nos faltan y cada día aprendemos uno del otro soy del docente que piensa que también se aprende del estudiante y ustedes son un cúmulo una cajita de conocimientos y lo han demostrado en este conversatorio y espero que lo hayan disfrutado como lo disfruto a plenitud agradecida y buenas noches Rosmeri estudiantes por este valioso tiempo yo quiero felicitar el esfuerzo no es solo del estudiante es del profesor que prepara con es un equipo con sus estudiantes yo quiero felicitarlos a todos todas las preguntas fueron interesantes y yo me alegro mucho de haberle dicho al chico que hiciera la pregunta por chat porque la pregunta fue buenísima claro que sí todos hicieron preguntas inteligentes ¿qué significa? que ustedes ya han desarrollado un pensamiento crítico yo los felicito y siempre van a poder contar conmigo y recuerden canal de youtube ahí pueden ver mucho porque veo muchos interesados en la creación literaria ahí hay más de mil creo que mil setecientos videos que ustedes pueden ir aprendiendo y van formándose y el día que ya se decidan escribir no les va a costar tanto trabajo y a todo aquel escritor que le diga que es muy difícil es que no quiere competencia yo los invito a que ustedes escriban porque así hay lectores para todos y ustedes también van a ser promotores de la lectura y vamos a formar un gran equipo así es que muchas gracias y siempre podrán contar conmigo para los conversatorios acuérdense que tienen mi celular yo hago actividades hay un grupo que yo tengo VIP la gente me dice póngame ese grupo cuando yo pueda yo voy a los conversatorios y si no yo les mando el video porque yo quiero escribir yo tengo muchas personas están en el grupo VIP que son personas que les encanta la literatura así que no tengan pena ustedes se han dado cuenta que yo soy una persona sencilla que los trata con cariño y con respeto así es que hasta siempre y un fuerte abrazo gracias muchas gracias a usted por la atención mañana va a estar el video editado porque tengo que quitarle los espacios donde se vio algo mal pero eso me cuesta más de hora y media y para subirlo como una hora más y ya verdad que ya estoy cansada así que mañana temprano yo me pongo en eso se lo mando al coordinador y a Zayda y que se lo mande a todos ustedes y acuérdense si se pueden suscribir a youtube suscríbanse a mi canal Rosnery permiso también quiero esto felicitar a Calet Concepción y a Larisa Calet organizó el encuentro con la escritora y Larisa muy atinadamente le correspondió la responsabilidad con su equipo de revisar las preguntas y que ninguna se repitiera así que felicidades a ambos por este excelente trabajo hicieron muy buen trabajo muy buen trabajo yo los vuelvo a felicitar porque estoy realmente impresionada no y Rosnery sabe que yo organizo yo las organizo y yo soy la que no esto no va a ir porque profesor pero yo dije no 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 creo que es bueno que ellos aprendan a distinguir y a disponer organizar coordinar y bueno los felicito porque han realizado un excelente trabajo aplauso para ellos aplauso y encantada de haber estado con ustedes así es que hasta siempre y mañana les llega el video editado saludos ok gracias saludos a ustedes muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos en este conversatorio aquí con la escritora pues el libro que vamos a hacer después de lo que nos hicieron así que agradecido con cada uno de los compañeros con la profesora con la escritora y esperemos pues que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima así es excelente espero que se motiven a leer se presume culpable para que vean todo lo que le hicieron a Ramiro Morel así que a lo mejor ahí se van y se hacen lectores saludos 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 saludos